Nos parece muy importante remarcar que la decisión política de la eliminación de la Secretaría de Inteligencia y la perspectiva de la creación de una nueva agencia federal de inteligencia que será remitido en el periodo, primero, la apertura de sesiones extraordinarias para el mes de febrero, será remitido inmediatamente al Congreso de la Nación para su tratamiento, implicará claramente un nuevo enfoque desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista de su organización. Creo que hay múltiples aspectos que son necesarios remarcar, pero claramente primero la designación del director y el subdirector con acuerdo del Senado. Segundo, la fusión de la inteligencia criminal en materia del Ministerio de Seguridad Pública en esta agencia federal de inteligencia. Tercero, que la agencia federal de inteligencia tenga por objeto obtener y colectar información calificada desde el punto de vista del combate al narcotráfico, al terrorismo internacional, a la trata de personas y a una multiplicidad de delitos complejos y también al sistema de ciberseguridad con el objeto de generar las condiciones de protección a la vida y la integridad de los habitantes de la República Argentina. Creo que es un avance cualitativo importante.